Más y poco como tú Más y poco como tú Perdona, escogí otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra excepción Tanto que te era dos de campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, acepto Que yo debí botar ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, matigue, trague, trague, matique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Entendí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecino a la suegra con la prensa en la puerta Y la deuda de la hacienda que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Te enamoré a lo de un paso Por acá no vuelvo a un becaso Cerro de cor, bebé, yo te deseo Que te vayas bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Está tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de 22 Cámbiate un Ferrari por un tringo Cámbiate un role por un Casio Va acelerado, dale de paseo Oh, mucho gimnasio Pero trabajo al cerebro un poquito también Fotos por donde me ven Aquí me siento un rehen Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela Ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Uh, 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 uh Pa' tipo como tú Pa' ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Uh, 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 uh Pa' tipo como tú Pa' ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Uh, uh, uh Ah, ah Pa' ti quedé grande y por eso estás